¿Cómo están? ¿Qué tal? Último bloque de signos, vamos con los amigos de Sagitario, Capricornio, Coripisis, ojalá nadie me toque el timbre. Como están haciendo una construcción acá al costado, entra y sale, por ahí que te tocan, te prepara algo. Y así que, disculpen el segundo bloque que tuve que cortar rápido a los amigos de Scorpio. Mañana hago el horóscopo más conciso, más fuerte para Scorpio. No se enojen, no se enojen, porque la gente para un bien jiquillosito. Vamos ahora sí con los amigos de Sagitario. Veamos Sagitario qué pasa con ustedes. Vamos a ver, comparte Sagitario. Sale la carta de la totalidad. Esta carta de la totalidad siempre aparece cuando va a haber algo que puede venir con ayuda de dos personas que pueden brindarte un apoyo en algún suceso económico, problemas laborales, situación judicial, algún tema relacionado con alguna herencia. Cuando sale esta carta, miren bien, una persona cayendo en el centro y dos agarrándolos para que no caigan. Pero si hablamos del primer tecanato de Sagitario, cuidado con los triángulos amorosos, cuidado con los problemas sentimentales, porque acá veo que puede venir un problema sentimental, aislamiento, o también puede ser un problema. Acá tengo que separar mucho, porque aquí habla mucho de una ayuda y acá habla que vas a ser de alguna forma aislado. O sea, esto sí tiene que ver mucho dentro de una relación que te han dejado a un lado o también dentro de lo laboral que no quieren que continúes. Entonces, Sagitario, mucho cuidado porque es un día bastante entremezclado, entre sin sabores y ahí está el tercer ojo marcando todo eso. Esta carta siempre aparece cuando hay algo que por ahí puede ser que seas víctima de mucha envidia o mucha maldad. Acá en el lado sentimental no veo una tranquilidad que desgraciadamente puedas tenerlo ahorita. Así que cuidado. Vamos con Capricornio. Qué bonita carta. Capricornio sale esta carta que señala los amigos y que puede ser hoy día una cita, una salidita, una reunión, algo que puede terminar muy lindo o una declaración de amor. Esta carta siempre aparece cuando el día va a ser también lleno, relajado de buenas vibras y buenas amistades. La carta del Creador siempre señala a una persona de un poder muy fuerte, la imagen divina, pero también puede ser acá en la tierra de una persona que tiene las conexiones como para poderte ayudar por medio de una buena amistad y el resurgimiento completo de los amigos de Capricornio. Miren a Capricornio tirado enfermo y ahora miren resucitar a Capricornio. Un sábado de gloria para ti, así que no te puedes quejar. Ahora, agradecele a Dios porque van a haber cambios. Vamos con Acuario. Ay, Acuario. Tanto mujer como hombre, mira, recuerdos del pasado que te torturan la cabeza, pero cuántas cosas malas has hecho en tu pasado. No me digas que no porque Angelita no eres. Entonces, o Diablillo de repente es muchos Acuarios. Entonces, cuidado porque pareciera que estás llevando o arrastrando un pasado, problemas internos, psicológicos o también te has sucumbido en brujería. Les encantan mucho las acuarianas muy devotas de estar metidas en brujos, en malería y todo eso. Y después cuando está la cosa fea, corriendo en la iglesia dándose golpes de pecho para salvarse. Así no es la cosa. Aquí sale la carta de la transigencia. Esto tiene que ver mucho con una separación sentimental, algo legal, algún término que no está yendo a tu favor. Cuidado porque también veo como que acá hay una mano negra en el lado legal que te está tumbando todo. Aquí esta carta, mira, esa es tu imagen. Y mira las habladurías. Mira, el entorno de los amigos de Acuario no es bueno. Sobre todo para las mujeres, ahorita tu situación no es buena. Entonces maneja todo con calma y si vas a salir con alguien hoy día, yo te suplicaría nativa de Acuario, cambies planes o cambies personas. Porque no veo gente buena, sino gente muy hipócrita que quiere fregarte. Y hay muchas formas en brujeriles que te pueden hacer un daño. Pero cuando se trata de fiestas, las acuarianas o acuarianos les pican las patas y por ahí el diablo siempre les gana. Vamos con los amigos de Pisces esperando una respuesta de viaje. Y parece que está por salir ya. Esta carta es muy buena porque dice que lo vas a lograr. Acá esta carta también señala que en el lado sentimental estás con alguien que no es la pareja o es alguien que no cubre tus expectativas. Hay muchas dudas sobre esta relación y es como que las cosas se han quedado ahí. Pero bueno, cuando sale esta carta de experimentar es como que esto se va a arreglar o va al menos a pasar un sábado, al menos tranquilo, diplomático, al menos conllevar la relación sentimental. Porque acá salen muchas cosas que van a alegrar el día para los amigos de Pisces. Al menos para los que quieran viajar o quieran mudarse, excelente día para hacerlo. Ahí están sus cartas y salen buenas cosas para ustedes. Bien, no se olviden Pisces, siempre es bueno bañarse con manzanilla. La manzanilla, si eres alérgico a la manzanilla, la menta, la verbena, son hierbitas que ayudan mucho emocionalmente a poder mantener un equilibrio tanto en la relación sentimental como con la gente que te rodea. Nunca olviden que los baños de florecimiento no están por gusto. Los baños son muy buenos si te los das tres días seguidos a la hora que quieras. Pero no coman ají cuando se hagan un baño de florecimiento porque es el peor veneno que puede tener un baño. Lo malogra todo. Bien, ahora sí me despido. Cuídense mucho, no se olviden. Citas privadas con esta servidora al 996288415.